Música ¡Ese es una fricidiana! No vamos ¡Yines c tener 15 días! ¡Y me ha ganado esto! ¿Cuántos festivales en Colombia? ¿20 suele 2 o 15 la fecha? Nada, mi segundo Si, mi semana suave, uno que vive en Miami es mucho más fácil, mi hermano me dejó el viernes ahí y me recogió uno. Un hombre que está comprando pasajes, hay gente que colocó un semi, ya para acá.